¡Suscríbete al canal! 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 eso merece un aplauso ¿sabe quién los visitó allí también? que hay triste noticia Bayamón es parte de eso, te recuerdas que él siempre iba a la emisora fíjense en una triste noticia que descanse en paz siempre hay cosas buenas hay cosas malas y pues queremos nuestro más sentido pésame para toda la familia de nuestro amigo Bayamón que siempre ustedes lo conocen por ese dicho que decía vaya así es que pues que descanse en paz se fue a morar a mejor sitio otro fiebre a la pista que nunca cierra exactamente dice Luis Felipe que se fue a morar a la pista que nunca cierra eso es así bueno ¿qué te puedo decir? tremenda persona y sé que ahorita vamos a tener la llamada de muchas personas por ahí que lo conocieron y que tuvieron el placer de conocer este gran hombre la pietadera la última vez sí yo lo vimos no estaba muy bien pero para adelante bueno la vida es así Marda la vida es así por eso es que señoras y señores yo siempre digo tenemos que amarnos unos a los otros tenemos que seguir disfrutando y seguir tener este ánimo siempre verdad que sí y pues que descanse en paz nuestro amigo Bayamón lo que vamos a hacer ahora es que pues en el día de hoy vamos a hablar de lo que tenemos en la pista de Bradenton vamos a hablar de lo que está pasando en West Palm Beach en Gainesville en Gainesville también la NASCAR también se apunta por ahí rotores versus pistones que tenemos a nuestro amigo Chefo a la 1 y 15 de la tarde no se lo pierdan Chefo por fin sacan el Mustang para la NASCAR oye se votó este hombre también las 10 cosas vamos a hablar que no le gustan a los corredores probablemente la vamos a decir hoy o la próxima semana y por otro lado para los amantes de los GTR un gran evento se aproxima para la pista de Bradenton en el 1 y 2 de febrero ¿qué te dice Luis? ok y también vamos a hablar de la pelea de Canelo ok este 16 de diciembre ustedes no se lo pueden perder vamos y ya regresamos después de la pausa cuando nuestro amigo Alex esté ready espera un momento para que un jingle si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza llegó Street Legal el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás y para una limpieza completa el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar sin dejar manchas ni olores grasa difícil no hay digriser más fuerte que la bestia azul olvídate de la competencia nada se compara con Street Legal y bestia azul búscalos hoy en Advanced Auto y comienza una nueva era de limpieza Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones también pueden hacer su orden por teléfono llame a Rubén al 407-935-0063 localizado en el 1107 Bryan Street en Kissimmee donde le darán el servicio que los han hecho famoso hey estudiar es la clave del éxito para estudiar mecánica racing mecánica diésel soldadura o mecánica con fuel injection Meg Tech Institute te puede ayudar para más información 407-888-1111 407-888-1111 o en la web mtifl.com mtifl.com Meg Tech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti localizados en el 8620 de la Orange explosion trail la OIT Meg Tech Institute se te pinchó una llanta tiene la goma gastada Junior Tire te resuelve los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport reparamos y montamos todo tipo de goma si de goma y aros se trata te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación Junior Tire Motorsport tu experto en gomas nuevas o usadas te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando llama a Junior al 407-249-8899 hazlo hazlo tuyo conecta hazlo realidad quiere menos ama más siéntete extraordinario sal del camino recorrido y vuela más alto abre tus alas Mazda feel alive chao vamos piensa para adelante piensa en Advance revisamos tu batería gratis llévate una batería desde 7999 en Advance Outer Parks Iturrino Fotostudio sus fotógrafos profesionales para bodas ocasiones especiales y todo tipo de actividad se producen por folios de modelos y calendarios para precios competitivos favor llamar al 407-694-2654 contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación flyers de actividades promociones y mucho más 407-694-2654 iturrino.com mi gente quédate ahí con nosotros este es el residente de calle 13 y está escuchando revoluciones por minuto aquí calle 13 se vale todo todo muy buenas tardes muy buenas tardes querida fanaticada bienvenidos bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados creo que no me estoy oyendo de todos los sábados aquí de una a dos de la tarde a través de qué a través de dónde bombi vamos a esperar que lo infle estamos a través de la 104.7 FM eso es así 1030 M exactamente estamos a través de YouTube Radio RPM ajá estamos a través de Radio RPM punto com Bagdad y Torino en Facebook ajá y estamos a través de RacingSyncMac dot com ay que bien quedó eso no hay excusa y Alex los números a llamar claro que sí el 407-260-0000 les recuerdo 407-260-0000 ahí va nuestro amigo Alex oye un aplauso para Alex oye pero hablando vamos a seguir porque seguimos disfrutando de este sacro imperio y quiero quiero darle las gracias a esta gran señora ¿verdad? María Cosme alias la princesa farandulera se votó la princesa noche con esta con esta labor que ella está haciendo de ayudando ayudando al prójimo oye y es muy reconocida en todas partes y hasta la han hecho embajadora algo que yo desconocía de esta gran señora para los que no la conocen pues María Cosme es la princesa farandulera y pues anoche fueron los premios award el cual se le ha hecho reconocimiento y fíjate que nosotros las personas que estamos en los medios pues disfrutamos ¿verdad? de nuestros reconocimientos del reconocimiento del público del reconocimiento de agencias como lo es el Sacro Imperio Award así que nosotros de parte de Revoluciones por Minuto les damos las gracias a todas las personas y Luis Felipe ¿este es el cuarto premio? el cuarto premio claro que sí el año pasado pues tuvimos la dicha ¿verdad? de llevarnos también el Sacro Imperio Award y también los premios Paoli que exactamente así es que muchas gracias nuestro público nuestro público ha sido responsable de todo esto y ha sido responsable por estos 18 años que estamos aquí en el aire ¿cuánto? ¿cuánto? 18 años ¿a quién ganas un Wallet? ¿perdón? ¿a quién ganas un Wallet? oye pero ¿tú crees que nosotros podamos ganarnos un Wallet? yo lo compro en EIB que malo eres que malo eres hay mucha gente que lo compra en EIB bueno aquí tenemos y vamos a tenemos muchísimo público y con el día de hoy tenemos a Wallo Camaro Copos dice saludos siempre saludos Magda dice Wallo dice los sábados viéndolos felicidades así que muchísimas gracias Jerry Carrion también felicidades Mike Pilot felicidades oye tenemos muchísima gente aquí oye Bombi ¿qué es lo que te cuenta por ahí? Wilmer Olmedo que dice Wilmito viene pronto para acá saludos Bombi y Magda los quiero estamos ya ready y prontito 2019 voy a dar candela en el bracket y con tremendo grupo que no hice no diré el nombre pero son ahora mismo los más duros de Orlando ay mamá voy a dar la cara por ello lindo día y bendecido eso es así muchas gracias Wilmito Wilmito ok desde Puerto Rico ok y un saludo a toda esa gente que se encuentran verdad a través de las redes sociales a través de RadioRPM en el auto en el clóset donde quiera donde quiera que estén metidos pagando mecánica muchas gracias a todos ok Bombi pues ah tengo primer saludito a mi mamá que está un poquito enfermita ay sí y llevo una semana enfermita y eso y para adelante saludo a mi hermano este happy birthday a Leida la esposa de Yeti seguro felicidades pero happy birthday to you Leida saludito a Javier Lucimar a Chanito a Martín a Kano Kawasaki que estuve anoche con él con la leyenda sí pasó por ahí tuvimos con el áfito nosotros saludos a ellos y este nada para adelante ok gracias a toda la gente que bueno ayuda en el show de una parte o a otra claro yo quiero enviar felicidades hoy que cumple bueno cumplió año ayer nuestra amiga Lina de Gloria así es que felicitaciones para Lina y a todo el grupo de trabajo de nuestra amiga Gloria Hair Salon ok que ellos están localizados en el 9645 del East Colonial Drive con teléfono 407 275 6494 oye ahora que en estos días necesitamos necesitamos tener el cabello bien bonito pues llama a Gloria que es pues tremenda en esto de arreglar cabello en un grupo de trabajo tremendo ellos están allí y que les puedo decir compartimos con Gloria todo el tiempo compartimos con Gloria y verdaderamente que esta es una gran señora más de 25 años en el aire y también pues los felicitamos a todos a todo su grupo de trabajo que está siempre allí Luis Felipe tú tenías algo que tú tenías algo o no teníamos ahí lo tienen miren ahí exactamente pues para todo el público Gloria le envía felicitaciones a todo el público a todo su público a toda esa gente que día tras día se hacen el cabello con nuestra amiga Gloria y el equipo de trabajo y por supuesto pues todo el año Gloria ha hecho mi cabello así que Gloria te queremos muchísimo felicidades Merry Christmas ok a ti y a todo el grupo el equipo de trabajo de Gloria también le quiero enviar saludos a Patricia que está escuchando el programa bueno un aplauso para nuestra amiga Patricia Rojas es la mami de Alex él se siente bien contento y orgulloso de tener su mami aquí oye Alex ¿de dónde tú eres? yo soy de Colombia eres colombiano y ya oye eras afortunado de tener a tu mami y especialmente en este tiempo en este tiempo de Christmas es bonito tener a tu mami así que mil felicitaciones para ella y pues ¿qué te puedo decir? Merry Christmas and a Happy New Year para mami bueno muchas gracias saludos para mi mamá ahí está Alex tengo otro saludo por ahí para Omi a Michael malcriado ok a Cheito Gómez de Arecibo Mores por todo el equipo saludos a todos ah pues felicitaciones para todo para todo ese público que siempre siguen ahí en sintonía con revoluciones por minuto y siempre les queremos traer lo mejor de lo mejor y este año no ha sido tan malo este año ha sido muy bueno para nosotros bueno pero vamos a tomar la primera llamada como dicen menos perro no menos perro menos pulga algo así ¿qué querrá decirle Felipe con eso? yo le echo aceite yo le echo aceite de motor y se la van las pulgas ay mi madre vamos a tomar la primera llamada del día adelante estás en el aire buenas tardes buenas familia ¿cómo estamos? le habla aquí Chefo Racing Promotion un aplauso para Chefo oye felicitaciones para Chefo verdad y toda su familia que está disfrutando en estos días tú tienes que disfrutar con la familia y eso es lo que hace nuestro amigo Chefo ok bueno Chefo cuéntanos un poquito ibas a estar aquí estás disfrutando con tu familia cuéntanos de eso que se aproxima ya abril 13 y 14 en la pista de Palm Beach claro 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 que sí estamos hablando aquí de la gran ciudad de Nueva York estoy acá arriba en el norte hablando con un par de los muchachos de los corredores acá arriba gran manzana haciendo las invitaciones personales estamos excitados todavía estamos en pie para abril 13 y 14 en la pista de West Palm Beach International Raceway la verdad que el evento está cogiendo un auge increíble y estamos muy emocionados por este exitoso evento ah excelente excelente y sabemos que el 2019 va a ser un año que vamos a recordar por mucho 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 tiempo Chefo hay muchísimos eventos en varias pistas en todas las pistas y es que vamos a ver que nos trae este nuevo año vamos a tú sabes que Santa nos traiga y el nuevo año nos traiga cosas buenas definitivamente que el 2019 lo trae este Chefo's back y eso es muy importante si puso un saludo para eso porque déjame decirte Chefo estabas escondido por muchísimo tiempo y ahora abres una gran temporada abril 13 y 14 y tenemos que estar y pedimos al público a que apoyen a nuestro amigo Chefo en Rotores perdóname Luis Felipe ¿cómo es esto? ¿cuál es el nombre? Chefo Rotores vs. Pistones World Cup ajá así es que lo tienen para todas correcto iba bien iba muy bien iba muy bien no si el que va mal es Luis Felipe con todas sus cosas acá que me tiene loca bueno Chefo cuéntanos cómo cómo el público puede entonces comunicarse contigo o quizás se pueden comunicar acá con revoluciones por minuto para estar en ese gran evento el 13 y 14 de abril en la pista de Palm Beach es correcto es correcto bueno vamos a tirar más información en enero de 2019 ok vamos a tirar información de los payouts información del evento lo que hicimos lo hace por los últimos tres meses hemos estado anunciando la fecha para que todo el mundo sepa y no haya confusión de esa fecha me entiendo lo que te digo ok ok ya hemos tres meses anunciando esa fecha y en enero de 2019 vamos a tirar pues toda la promoción que va a ser el payout las categorías y todo eso ah que bien si porque ya el público se ponga y Chefo te han dado un tremendo compliment no sé si te has dado cuenta oh no totalmente a la verdad a la verdad que me siento muy honrado muy muy honrado muy honrado yeah yeah a la verdad que there's no como dicen en inglés there's no better way of flattering than imitation yep 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 han imitado han imitado por muchos años llevan imitando y es más cuando llegan a un sitio se aseguran que llegaran después para quitarme lo mío para imitarme ¿me entiendes lo que te digo? ok pero en el 2019 se viró la tortilla papi Chefo la viró Chefo viró la tortilla oye y yo decía ¿de dónde sale Chefo? si no se acuerdan ah dile dile si no se acuerdan si no se acuerdan para los que para los que no se acuerdan Chefo Racing Promotions somos los únicos que hemos hecho eventos en Gainesville en Jacksonville en Island Dragway en New Jersey eso es así ok hasta la pista redonda que queda en Orlando hasta ahí hemos hecho nuestro evento que bueno esto no es nada nuevo para nosotros no y ahora que dijo Brad entonces cemento nuevo oye si que diga en Gainesville 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 ya pusieron todo el surface nuevo para Gainesville todo va a ser nuevo es correcto en Gainesville ah y pendiente que todavía estamos negociando con Gainesville vamos para la pista de Gainesville también posiblemente en el 2019 2020 ah que bien y Chefo ya ha hecho eventos allí si claro así que bueno estamos súper contentos por este gran evento que se aproxima sabemos que la gente del 305 están súper contentos y Cold Blue todos estos equipos bueno exhortamos a que apoyen Chefo Promotion mira oye del 305 al 813 al 407 al 321 muchacha está todo encendido buscando el 4 y los de allá van a llamar a 911 exactamente oye te quedó bien eso te quedó muy bueno te quedó muy bueno bueno pues Chefo bueno que te puedo decir que el 2019 va a ser un año para la historia súper la gente por ahí me preguntan Bombi Chefo está por ahí otra vez haciendo los eventos yo seguro que sí yo me recuerdo de él que el breve va con nosotros bien ahí lo tienen ahora cuando lo vean hablen con él tienen preguntas apóyenlo lo que sea él está ahí para ustedes él no muerde exacto seguro así que bueno Chefo correcto y lo mío tú sabes gracias a Dios sin truco eso es así una comunicación muy clara con los corredores y sobre todo más importante esto no es para mi familia ya yo tengo mis tres negocios tengo mi carrera esto no es para mí esto es para los corredores desde el primer día que yo hice el primer evento mío ha sido para los corredores y siempre va a ser para los corredores por eso es que cuando yo leí un evento chequeo mi fecha que no esté picando con otro para que el corredor disfrute y goce exactamente no bull racing exactamente sí así que debe ser Checo así es que debe ser así es que yo te deseo lo mejor de lo mejor ya estamos ahí vamos a estar apoyando apoyando vendors tienen que llamar a Chefo ¿verdad? vendors y todo oh sí claro que sí o si no me dan una llamadita que yo olvídate el nombre el nombre de Chefo no se me olvida cualquier información pueden ir a través de Magda Ruiturrino Bollby cualquier información pueden ir también directamente a la pista de West Palm Beach y ya para en enero va a salir el website auspiciado también por RPM Radio gracias a Dios vamos para adelante bueno pues muchísimas gracias hay que darle supuesto a los corredores hay que darle supuesto exacto y vienen cosas buenas vienen cosas buenas ustedes saben que siempre pues fíjate que este año todavía no sabemos si vamos a sacar los premios velocidad que siempre todos los años pues el público espera por este gran momento de ver el fruto y de recordar esos buenos momentos hemos tenido muchísimo trabajo este año un trabajo he estado súper cargada con muchísimo trabajo o chefo pero todavía no puedo decir porque yo me la invento rápido y así nos comunicamos con chefo nos comunicamos con varias personas podemos hacer los premios velocidad allá en West Palm Beach exactamente oye eso me encantaría y tenemos tarima ya sería un paro wow y hay sorpresa para abrir sería fantástico y hay sorpresa hay sorpresa hay muchas sorpresas hay muchas sorpresas hay otra cosa papi a los corredores que dejen la comida en la casa chefo racing promotion le va a oficiar un hospitality a todos los corredores wow es correcto que fantástico que fantástico eso espera déjame callarme mucho porque te puedo poner un call lo copian lo copian lo copian no 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 Luis Felipe por favor pero es que siempre vamos a vamos tú sabes hay que apoyar hay que apoyar vamos a apoyar vamos a apoyar estas nuevas cosas que están sucediendo y que tenemos que estar orgullosos de que hayan promotores que piensen en el corredor ¿me entiendes? y pues tenemos la oportunidad y tenemos la dicha de tener a nuestro amigo chefo promotion el cual no tan solo vamos a tener un lugar el media ok un lugar el que se merece el media ok pero también vamos a tener un lugar como si fuera en azúcar para nuestros corredores y eso merece una cosa y eso fíjate que chefo tú has venido esto haciéndolo hace muchísimo tiempo tú habías pensado ya en este nuevo proyecto y en estas nuevas cosas que tienes para los corredores bueno es que la verdad Marta es que yo llevo más de cuatro años bregando con esto tú sabes inclusivamente yo hasta fui a Australia organizando un evento antes que los otros fueran allá a picar adelante tú sabes nosotros ya por un tiempito ya bregando con esto alrededor de esto 2014-2015 y entonces las negociaciones con la pista de West Palm Beach llevamos alrededor de dos años negociando con ellos ok ok y ahora gracias a Dios todo ha salido bien y nos dieron exclusividad para hacer todos los eventos sí ah qué bien estábamos maquinando qué bueno qué bueno es correcto bueno chefo no se olviden mi gente no se olviden abril 13 y 14 Rotary vs Pistones ok chefo promotion ok en la pista de West Palm Beach muchas gracias chefo no totalmente y a todas para aplicada muchas gracias por el oficio y nos veremos entonces abril 13 y 14 que Dios nos bendiga familia ok gracias chefo gracias chefo bueno pues vamos a tomar la próxima llamada del día nuestro amigo pollito en línea adelante pollito bienvenido con mi pollito sabanera del camino de Belén con mi pollito sabanera del camino de Belén mi trozo mi trozo volvemos otra vez a ver María que cantante que tremendo eres se nos fue pollito se fue que rayos pollito se te se te apagó la luz mira se fue de verdad bueno pues que llame otra vez nuestro amigo pollito en the meantime bombilla tenemos a Luis Saúl Cruz Méndez también Eduardo Ortiz oye tenemos que enviarle un saludo al indio racing y también para el hijo del indio como que se llama como hay que búscalo bueno tú menciónalos bombilla ahora menciónalos Edwin Gravaza Jorge Cruz Efraín Medina José Mulero Vargas Reynaldo Nieves Sal Ramos Sal Ramos oye Sal Luis Saúl Cruz Meléndez Remo Rivera Orson Lorenz Carlos Ivano Londa Zapata Alex Grave Saludos Alex Antonio Fernández David Maldonado Chiqui Rosas también tenemos por ahí mucha gente wow bueno cuando te llegue el nombre indio junior vamos le podemos llamar el indio junior ahí lo tienen tremendo tremendo bueno tenemos la próxima llamada adelante estás en el aire sí adelante pollito hello pollito hello 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 estamos en hall no vamos a tomar la próxima llamada adelante estás en el aire buenas tardes hello ¿quién habla? demencia demencia ¿cómo estás? demencia demencia está bien herido bien herido cuéntanos demencia estamos aquí un poquito heridos porque perdimos a otro fiebrú muy querido eso es así y pues lamentablemente el cáncer le ganó la batalla a nuestro bayamón el dueño de la negra por tanto tiempo la negra en Lakeland pues hacíamos mucha fiesta con ella sí es verdad es verdad por muchísimo tiempo estuvieron haciendo eso y uno de los que estaban allí era nuestro amigo bayamón ¿verdad que sí? uno de mis hermanitos de la vieja guardia de aquellos tiempos para empezar yo decía un plan que eso era para los tiempos de chef o también vamos a tomar la llamada de demencia en un gatito porque estaba ahí tuvimos ciertos problemas con técnicos técnicos pero vamos ahora vamos a tomar la llamada adelante estás en el aire una vez más se cayó no sé qué pasó y continuó cuando anoche me dieron esas lamentables noticias pues te digo que casi no he dormido mucho pensando es un palito un poquito difícil que coge lo suave de demencia ¿sabes cómo es esto? sí así es a bayamón lo van a velar aquí en la funeraria newcomers que está aquí en la golden rock lo van a velar el martes solamente y va a ser de dos y media a cuatro y media si mal no recuerdo ok a todo fiebreo que quiera llevar su carro allí y darse su respeto la negra va a estar allí para también y pues le agradecería a todo el que pueda ir ok bueno en esas estamos y mientras pues yo estoy aquí este trabajando en silencio haciendo algo con un cajo verde mira demencia hay muchas piezas nuevas allí hay muchas piezas nuevas allí oye oye demencia tiene que estar ready para ese gran evento de chef o no te lo puedes perder tienes que estar allí vamos a ver si Dios quiere no quiero decir mucho porque hay uno por ahí que cada vez que sabe que yo ir para la pista se me esconde y está bueno ya que se pare a coger y deje de llorar ándale tú sabes que esos 10 años huyéndole a uno por no cogerle a uno eso está brutal y ojalá él me esté escuchando porque ya se lo dije que yo no iba a jugar más nada con él que no le iba a decir nada hasta cuando el carro estuviera heavy que se iba a hacer el día que le iba a avisar cuando era que era para que se esconda más bueno pues eso va directo al corazón seguro no eso va oye y de viaje tú sabes con quién yo hablé hoy también cuéntame es uno es uno que antes acostumbraba a esconderse por los baúles a escuchar el show ¿tú te acuerdas? ¿tú te acuerdas? sí ¿quién sabía? ay ay yo dije Tito no ya he mencionado el nombre yo saludos Tito Laguna si te quiere saludos a Tito Tito su padre su padre llega esta noche de la isla ay pueden estar celebrando esta noche bueno pues Tito tienes que venir a casa porque nos vamos a tomar un Tito eso es así no yo quiero un Tito no tú quieres siempre pasteles pero yo me voy a tomar un Tito con Tito y tengo un suéter para Tito y tenemos el suéter el patito un palo de listo eso vale increíble Demencia estás invitado cuando venga Tito para tomar tú y Nidia para tomarnos un Tito un Tito con jugo china con jugo china esa es buena esa es buena me avisan bueno pues están invitados vamos a ver que Tito decida cuando él quiera venir y así te damos un call rápido para que ver en que hay no Tito está en casa ya no ya Tito está en casa saludos a Tito la cola que están por ahí pendientes muchas gracias pues se me cuida mi gente y pues pasa la boca ya esto es para nuestro amigo que está en el cielo vaya eso es así nos vemos como él decía eso es así tengan buenas tardes gracias Demencia saludos a Alex Graves what's up Freddy Love oye la Jenny la Jenny saludó a la Jenny un aplauso para la Jenny y la Jenny hizo tremendos números allá en Puerto Rico han vendido camisas de la Jenny bueno pues es que te voy a decir si mira para allá como estaban brincando ahí celebrando a esta gente la gente apoyaron gracias los numeritos de la Jenny todavía están brincando todavía ellos están se lo merecen se lo merecen se lo merecen ellos llevan bajando ese tiempo el gordo todo el equipo todo el equipo se lo merece bendito están ahí los números y lo que falta Ramón Rivera saludos a Tony Negro no sé o a los camaros los federales prohibieron los pollos en la isla ¿cómo así? es que yo bueno es como la política porque aquí matan los venados los patos los conejos siempre hay un un season para eso pero los gallos cuando los gallos ya están pequeños uno los ve ya atacándose nadie lo cogió y le dijo mira mata pícalo Ale Grave dice le esplumaron al pollo eso fue lo que le pasó igual o Camaro dice le cortaron la llamada hay que orientarse también un saludo para la gran doña que un aplauso de nuevo para la Jenny porque verdaderamente esta gran señora como la llaman con mucho cariño la gran señora fueron y acabaron allá en Puerto Rico buenos tiempos y se ganaron el cariño bueno ya ellos lo tenían ambiente familiar pero ya ellos se ganaron el cariño de todo Puerto Rico allá en Salinas que la guagua que la guagua vuelva que vuelva la guagua para la arena tenemos que hacer algo y tenemos Jenny te esperamos en abril en abril los esperamos así es que Jimmy Martínez welcome welcome y también Fredo JCC Fredo estaba por ahí sí creo que tenemos saludo a Freddy Love San Rico todo el grupo bueno pues vamos a tomar otra vez hello pollito ¿qué pasa? te le plumaron dicen mera está bien acuérdate que los pollos tenemos plumas pero no somos patos el que lo dijo oiganse en esto oiganse en esto eso está pasando con los gallos de pelea allá ¿vieron? ajá en Puerto Rico sí que gracias a Dios que yo soy un pollo que sirvió a ser un gallo tú vienes chaval esos que hablaron ahí los quiero mucho y me encanta ese refrán porque lo decía David cuando yo perdía allá ¿verdad? que llegaba la final y me ganaban despluman al pollo que bueno pero muchas veces no me desplumaron pero muchachos y saben lo de Old Town que Old Town está hoy lo de encendido navideño y están todos los puertorriqueños toda la música navideña de Puerto Rico ahí ay que bien bueno nos vamos para buscar ok Marla yo te estoy yendo muy bien está fallando parece que la despares la cablería tiene problemas ok pero ya saben lo quiero mucho y lo vemos mañana en el canal pollito 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 escúchate esto esto es para ti oye ¿qué? ¿qué? mala palabra pollito no no voy a decir mala palabra pollito tranquilo pollito tranquilo te voy con el café amor oye oye saludos al New Derek también un aplauso un aplauso seguro que sí saludos a ellos todo el equipo Jimmy Martínez también saluditos para él que están ahí en sintonía con revoluciones por minuto siempre llegándole lo mejor de lo mejor y siempre un chistecito verdad que sí algo así agradable claro claro saludo a Berto Berlín también que está por ahí Chapita todo esa gente exacto Alpiza Rubén hay toda la pizzería toda esa gente que te puedo decir Alpiza es a otro nivel a otro nivel nuestro amigo Alpiza agua agua sale de la pluma agua al diente dirás la agua sale de la pluma dice Tito Roja está escondido porque el gallo el gallo salsero eso es así el gallo salsero es Tito Roja bueno pues claro Tito Roja está escondido bueno ahora un poquito más serio el tema hay mucha gente en la isla que viven de los gallos toda su vida sus abuelos los niños todos que también hay que mirar que tengo que dar mi opinión si uno hace para sacar los gallos pero también hay gente que se va a quedar sin muchas cosas tengo que dar mi opinión viven de eso tengo que dar mi opinión ok perdóname yo considero que eso es algo no es humano poner dos gallos ahí con dos espuelas grandes a matarse señores cambien hay otras cosas tú no comes pollo tú no comes pollo por favor lo mataron pero yo creo que eso para mí no está bien ok para mí no está bien ok tú me vas a perdonar cuando pelea Calero Álvarez que le parten la cara y sangre ¿qué pasa ahí? pero tampoco eso está bien pero eso pero yo creo allá se sacan demasiado no no son dos animales no conocen nada de nada yo conozco dos o tres animales ok cuando te vas a pescar cuando te vas a pescar ¿qué vas a pescar cuando te vas a pescar? fish ¿verdad? pescar en el agua deberán dejar que uno escoja los animales que van a pelear sí tú comes lechón come lechón come vaca come todo eso cuajito mataron el animal para que te lo comas ok mira dice Ale Grave dice saludos al bilingüe tengo el match en enero ándale ahí Ale suave no bullying no bullying no bullying llegaron unos pistones una pieza y eso y Ale está montando bueno y street racing dicen por ahí que es not teníamos estos guardados desde hace dos semanas dilo 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 y chicos si vienes de la isla acá hablando ve acá lucirte pero no dañarlo vamos a ver eso que sucedió en Kisimi en el último evento miren esa barbaridad esto fue en una reunión que ellos tuvieron corrida corrida la corrida corrida bombilla corrida yo no puedo creer que alguien crea que guiar a 50 millas 45 millas por el paseo es una forma de pasarla bien exactamente sinceramente no lo puedo creer que hay alguien que pueda pensar que esto está bien bueno yo creo que ese no estaba en sus cabales no entiendo no entiendo pero eso no debe ser recuerdo rotundamente estamos en contra del street racing de esa forma no así mataron aquí en la golden row vino un loco y mató un niño por ahí haciendo precisamente cosas como esa todo el mundo toma sus decisiones yo soy de las que siempre tú tienes un lugar para disfrutar acuérdense que si usted está en puerto rico en puerto rico se hacen cosas que aquí no se hacen ok y podemos hacerlo en todos lugares pero usted tiene que contar con seguridad en un sitio adecuado y no hacer esa fechoría yo estoy rotundamente en contra de lo que hizo este individuo así es que lo tenemos ahí queríamos opinar queríamos opinar acerca de eso si tú vas a hacer eso lo haces aquí en Bradenton por ejemplo exactamente y la pasas bien en Rachel Friday exacto es para eso te vas con tus amigos si quieres darte el palo te das el palo coge llevas el el carro para el car show y la pasas bien y no vieron ninguna ley correcto exactamente I agree es el viernes 18 del año que viene del 2019 party drag racing en car meet exactamente y seguimos por ahí bombi que tenemos también tenemos también el festival del fuego festival of fire y eso es precisamente que día January 25 Palm Beach eso sí que es un car show eso es un show increíble extraordinario tienen de todo de todo un poco de todo un poco y esa es la noche del festival del fuego y exhortamos a todo el público que si no han visto un evento como este y mire al público le va a gustar ese último que vieron con bikini contes y todo eso allá en el otro lado lo que pasa es que como hay tantos jet cars no pasa frío exactamente exactamente el festival del fuego enero 25 y 26 en la pista en la pista de Palm Beach y entonces también tenemos el febrero 1 y 2 el GTR World Cup oye fíjate para los amantes de los GTR si usted no ha visto un eventazo vaya solamente GTR o carros exóticos exactamente bombi que día es eso que está por ahí aquí no febrero 1 y 2 febrero 1 y 2 es el evento del GTR y eso sucede donde en Bradenton en la pista de Bradenton hay que explicar este no es un evento para el público es un evento privado para los dueños de GTR correcto es el 1 y 2 de febrero así es que si eres dueño de uno de estos autos verdad que si denle para allá te invito a que pases por allí por Bradenton el 1 y 2 de febrero ok bombi Mata tengo por aquí un poquito de mala noticia que pasó por lo menos ya no es tan mala estamos mejor ahora quería enviarle el saludo a Chapolin Performing y su familia tuve un percance en la pista caramba espero que Chapolin esté bien es de los duros un guerrero y para adelante si así es que de parte de todo nuestro equipo verdad de revoluciones por minuto pronta recuperación para nuestro amigo Chapolin Mata y también tengo otra otra nota aquí importante yo no tengo todo el dinero en el mundo pero quisiera allí la fanaticada alguien que tenga su hijo o su hija que no tenga un regalito para las crismas si pueden llamar a la madre al teléfono de ella y podemos hacer algo unir un par de gente un par de escogedores y llevarle unos regalitos por ahí a alguna gente que no tienen no es para yo ganarme dinero es entregarle a la gente que no tienen porque uno ve la gente ve los hijos pero no tienen para un regalito exactamente pienso yo que vale la pena si podemos hacer algo nos juntamos un par de gente escoger una familia una familia que no tengan regalos para navidad y para el día de reyes o una comidita o lo que sea exactamente así es que nos pueden llamar donde se pueden comunicar me pueden llamar al 407 al 694-2654 y entonces hacemos unimos un grupo o alguien que conozca a alguien mira yo tengo mi amiga o mi tío o mi primo y sobrino algo es algo mi gente si hay dinero para otras cosas podemos sacar un dinerito para poner una risita a los niños en la cara en este tiempo que estamos que las cosas no están muy buenas exactamente recuerden que estamos en exacto los números a llamar y si tienes algo que opinar es el 407-260-0000 y estamos aquí comunicables a través de la grande 1030-104.7 FM y por ahí en muchos lugares también dice Rafael Colón dice saludos Magda por tus logros y por tus logros ayer y felicidades un aplauso para Rafael Colón claro muchas gracias Rafael es un honor para mí una vez más revoluciones por minuto tiene el gran galardón del Sacro Imperio Award y ahí está mírala mírala qué bonita la conoce claro que sí bueno pues ahí pues yo ahí estoy cogiendo el Sacro Imperio Award que fui galardonada en nuestro equipo de revoluciones por minuto te lo presto así que muchísimas gracias súper contentos tengo un comentario porque cuando yo fui a la casa de la casa de Kilo Kilo te iría por todos los lados unos walley premios por todos los lados pero ya tú vas por lo mismo porque la vitrina llega yo no me le paro ni a los pies ni al tobillo yo le llego a Kilo ni al tobillo le llego a Kilo cuando tú vas no 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 yo creo que Kilo tiene los más walley no 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 yo tengo yo tengo que que una bueno voy a ir un día de esto para enseñarle al público un día de esto vamos a pasar por la casa de Kilo y vamos a ver si ellos nos reciben verdad primero y entonces vamos a sacarle fotos porque este es el hombre que más all men tiene en la casa hable el que hable hable el que hable este es el papá de los all men Kilo Kilo saludos a Kilo y el equipo que estuvo en la isla saludos a él y su familia dice aquí Jenny de Jesús dice muchas bendiciones y felicidades gracias saludos a todos al gordo saludos a todos a todo el equipo humilde 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 dice Rafael Colón dice Tim rompebola saludos saludos mira mira viste el Mustang si el Mustang saludos a Frankie y a Noel Herrera también bueno está lindo el Mustang así pero pero miren lo que estaba haciendo el Mustang Dirty estaba miren esto miren esto la Mustang saca pero que Mustang ese es el nuevo Mustang que va a correr en la NASCAR verdad o sea ya tenemos ya tenemos lo tenemos el Toyota las corbetas no 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 el NASCAR no hay corbetas no hay corbetas en la NASCAR no tenemos el Toyota como se llama el de los viejitos el Toyota de los viejitos ahí pero ese no lo conozco el Camry el Camry el Camry eso es de viejitos el Camry el Camry eso es de viejo el Camry ese cajo criminal el nuevo ya sacaron el Camaro y ahora sacaron el Mustang eso está violento mírenlo ahí disfruten para todos los amantes del drifting ahí les dejo un poquito de lo que sucedió en esta pista que es en el norte ¿verdad que sí? es en Ohio Joe Logano y los pusieron a hacer drifting en la pista no pero estos son unos titanes ¿sabes que yo hago en Manda? yo llamo a Pepe Loco y le hago dos jz saludos a Pepe saludos a Pepe Loco claro que sí y a todo el team ahí lo tienen Joe Logano y con el otro ¿cómo tú pronuncias ese baque? Giting Tremendos bueno pronto vamos a tener a estos dos aquí en Revoluciones por Minuto ¿qué tú crees? saludos a nuestro amigo Juan Saldariaga que siempre de verdad estaba con nosotros Juan siempre premio también ay mi madre saludos al John Ford de las motoras Perlita ¿cómo estamos Perlita? ya tú sabes un aplauso un aplauso para Perlita Perlita en el año 2019 mira fíjate Polita Perlita is back sí mira a Bombi ahí dice Frankie Martínez dice felicidades al Team Lully Racing eso es así por su victoria saludos bueno allá en la isla Salinas saludos a ellos el equipo de Sniper a todos ellos el equipo de Kilo claro que por allí estuvo Kilo ¿verdad? todos ellos tremendo saludos a todos saludos a todos la pasaron bien no percance todo bien exactamente así es que mil felicitaciones y el año entrante el 2019 les traiga muchas cosas buenas tú le vas a regalar a tu hija para Santa bueno Rainbow Grooming para todas aquellas personas verdad que están en el es un perrito con pulga bendito en el que mira le están dando mantenimiento al perro seguro que sí y ahí está mi hija ¿verdad? llamen a Ricardo Lai al 407 9 ¿qué? vamos a buscarlo 9 ¿qué? me lo quitaron me lo quitaron rápido fue muy rápido 407 956 7 4 6 6 Ricardo Lai y ahora que Ricardo Lai ahora que estamos en Christmas regala regala un algo así que para que te bañe el perro un certificado él va a su casa oíste usted lo llama llega a su casa fíjate y ahora Letty se une a la gran familia de Rainbow Grooming ahora son dos a la misma vez exacto bueno es una fémina y un varón aquellos que quieran una mujer ahí llamen a Letty si quieren un varón pues llamen a Ricardo ok una vez más 407 956 74 66 para el cuidado de tu mascota Rainbow Grooming estamos ahí dílenos a la pulga ay 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 dice Frankie Martínez Tim el incompleto saludos saludos también y Alex Graves dice hacen hacen trenzas para el manatí holito saludo eso es mira le hacen trenzas al manatí es lo que él quiere decir bueno si el manatí quiere ir a ver a Ricardo chapita saludo que quedan solamente tres minutos tres minutos bueno quien va a Canelo quien va a Bombi yo creo que tú vas al otro no hay que es Canelo a Canelo a quien vas obviamente Canelo a Canelo yo voy a Canelo me apunto con Canelo bueno Rocky Rocky no es un bacalao yo soy el canelo yo soy el campeón así me han nombrado en más de una ocasión mis puños me hicieron un arco pero ese británico es alto bueno señores tengale miedo Melisa la menisa 6-1 Melisa hola Melisa la pelea es esta noche saluditos baby la pelea es esta noche es esta noche es esta noche esta gran pelea hoy esta noche wow 16 hoy es 15 no hoy es 15 esta noche esta noche 15 lo que pasa es que por el cambio de horas pero mañana para nosotros mañana para nosotros es pobre ok ok pay attention pay attention 1 y 58 de la noche recuerden voy a Canelo mi gallito a las 9 de la noche y comienza a las 9 de la noche así que no te la pierdas él se presenta en el Madison Square Garden MSG MSG New York City New York City en la manzana no va a estar en HBO tampoco no 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 y por donde la vamos a ver ah tienes que quien dijo creo que se llama la compañía nueva le dieron 360 y pico millones de dólares para que pasen para ser exclusivo anda pal online ah bueno pues todos vamos a estar conectados puedes ir a ver los teatros ah yeah 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 ya chanitos saludos chanitos saluditos para toda esa gente que se mantienen ahí en sintonía con todos nosotros aquí en revoluciones por minutos recuerda de una a dos de la tarde todos los sábados a través de la grande 1030 104.7 FM facebook 1030M 104.7 FM todo todo así es que muchísimas gracias señoras y señores ya la 1 y 59 no queda tiempo para más muchas gracias a todos los que se han mantenido ahí en sintonía con nosotros muchas gracias Alice claro que sí de los controles hasta el próximo sábado hasta el próximo sábado nos encontramos aquí en el mejor programa de las cerdas que se llama revoluciones por un minuto por un minuto revoluciones 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 por un minuto